Justa primero el rey de Dios y su justicia divina, pues lo demás el Señor te lo dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. Porque uno decía que era Juan, que Juan había resucitado de entre los muertos, en cambio que había aparecido Elías y otro que habían vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este quien oigo semejante cosa y tenían ganas de verlo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos hoy la lectura del libro de la Iglesia Estés. La Iglesia Estés es el predicador, el colect, como también se llama cogelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía el texto. La vanidad entendida como humo, como algo que se evapora, que no tiene su existencia en el tiempo. Por eso, esta mirada pesimista, de una forma u otra, que tiene este predicador, que va observando todas las cosas, que saca el hombre todos sus afanes, que se afana bajo el sol. Una generación va, otra viene, la tierra siempre permanece. Todo lo que está observando esta persona de forma detenida, pues también nos invita a nosotros a no pasar por la vida sin observar. Importante observar, detenerse a pensar nuestra vida, lo que sucede a nuestro alrededor. Y en eso radica, pues, una parte del discernimiento. Uno disierne en base a lo que ha observado, en base a lo que sucede alrededor de uno. Y, pues también, entender el porqué de nuestros afanes, tanto en nuestra vida diaria. Nosotros podemos vivir una vida totalmente afanada. Aquí, laboralmente, viene un caso, viene otro caso, un problema, otro problema. Y vivimos prácticamente lo que se llama la rutina. Podemos vivir la vida de forma rutinaria, desde la mañana que nos levantamos, hasta la noche en la cual nos acostamos. Si no tenemos de fondo, de telón de fondo, la imagen de Cristo. Cuando uno pierde el sentido de la historia, es cuando pierde el sentido de Cristo. Cuando Cristo habita dentro de nuestros corazones, todo lo que sucede alrededor nuestro, cobra sentido. Y es importante, porque este texto que está puesto en el Antiguo Testamento, no ha llegado todavía la resurrección. No ha llegado todavía el sentido pleno de Dios a este personaje. Pero, es palabra de Dios, es palabra de Dios que nos invita también a poder abrir nuestro corazón a la acción de Dios. Para que Dios, al final de cuentas, pues como decía el salmista, desde la mañana nos sacie de su gracia, de su misericordia. Para que toda nuestra vida, pues también sea alegría y júbilo, decía el salmista en el Salmo 89. El texto del Evangelio, por otro lado, es la pregunta que se hace sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahí vemos las distintas personas que enfocan quién es Jesús. Pero también Herodes, el que mandó a decapitar a Juan, se pregunta por la persona de Jesús. Nos preguntamos nosotros, ¿Quién es Jesús para nosotros? Más aún, lo que dice el texto, al final, que Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Hay otro personaje en la Escritura, en Lucas, precisamente, que también tiene ganas de ver a Jesús. Y como tiene una imposibilidad física, tiene que subirse a un psicómodo para poder descubrir quién es Jesús. Ojalá tengamos nosotros la intención de ver a Jesús, de descubrirlo en nuestra vida, porque está presente allí. De descubrirlo en nuestra historia. Por eso es importante el discernimiento, por eso es importante captar, observar, cuáles son las acciones de Dios donde Él se hace presente. Hoy, presente también en nuestra Eucaristía, donde Él nos entrega su cuerpo y su sangre. Que así sea. Gracias. Gracias.